Como una institución que continúa adaptando sus procesos a los retos que se presentan en la pandemia, la Universidad del Magdalena desarrolló su decimosegunda Semana Internacional, Negocios Internacionales, un mundo de oportunidades. Nos encontramos completamente satisfechos por la celebración duodécima de nuestra Semana Internacional. Fue un ejercicio que exigió un esfuerzo adicional, dadas las agendas que teníamos que sincronizar, porque muchos de nuestros panelistas se encontraban por fuera del país. Esto nos invitó a ser bastante rigurosos con la sincronización de las versiones proyectadas por cada uno de los paneles que se lograron alcanzar y por darle un sentido y una secuencia dentro de lo que se concibe como coherente en el comercio exterior. No nos detuvimos y pudimos realizar un exitoso encuentro bajo la temática Un Mundo de Oportunidades. Contamos con invitados muy importantes de Holland House y de diferentes entidades que nos dieron sus apreciaciones sobre cuáles son esas oportunidades de inversión, de negocio, de relacionamiento comercial para nuestro departamento, nuestras empresas, nuestros servicios muy especialmente. El objetivo principal de esta actividad fue generar reflexión y actualización en la comunidad académica con una serie de conferencias que giraron en torno a las oportunidades de negocios entre Colombia y países como Canadá y Holanda, los retos y oportunidades para las exportaciones colombianas en la Unión Europea, las fronteras del comercio exterior colombiano y sobre cómo hacer marketing en crisis. Es importante que la academia nos ayude mucho primero con ese análisis de la geopolítica. La importancia de la agenda internacional para el comercio mundial y para los grandes retos que tiene la humanidad post-COVID yo creo que es importante. Una recomendación importante y es lo que hemos visto también un poco relacionado al tema de sostenibilidad es pensar que su emprendimiento tenga miras a alguna temática global importante que se esté dando en el momento para poder posicionar su emprendimiento, su producto, su servicio en otros países a nivel internacional. Estos espacios son muy importantes debido a que los estudiantes tienen contacto y experiencias con las empresas, pueden seguir y tomar consejos, pueden recibir tips y esto pueden implementarlo tanto para su vida profesional también como para sus emprendimientos. El espacio académico que se realizó a través de las plataformas digitales como Facebook y Zoom se constituye en el más representativo del programa de negocios internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.